Buenos días a todos, damos inicio al sexto webcast. Hoy hablaremos de iLogic en Autodex Inventor. Muchas gracias por sacar el tiempo esta mañana, espero que les guste bastante. Vamos a iniciar entonces con una pequeña presentación de la compañía. Nosotros somos Ingeniería Asistida por Computador y nuestro centro de entrenamiento Academia. Ingeniería Asistida por Computador es una empresa que desde 1996 está ofreciendo servicios y licencias en el área de manufactura y arquitectura. Actualmente somos Gold Partner en el área de manufactura y tenemos subespecializaciones en el área de fábricas, de plantas de procesos, de simulación. Y tenemos especialización en consultoría, somos centro de entrenamiento certificado y centro de certificación. Nuestros servicios están en el área de entrenamiento y consultoría. El entrenamiento lo hacemos con nuestra marca de Academia, toda la información la pueden encontrar en Academia.com. Tenemos tres modalidades de entrenamiento. Primera sería pues entrenamiento presencial en nuestras salas, actualmente tenemos salas de entrenamiento en la ciudad de Medellín y Bogotá. Son salas que son máximo para seis estudiantes. Las clases son muy personalizadas. La otra modalidad lo llamamos entrenamiento consultivo y consiste en que el entrenamiento se puede adecuar a las necesidades del cliente. Es un entrenamiento que se dicta exclusivamente para la persona que lo necesite o para la empresa. Y tenemos entrenamiento en línea que consiste en hacer un entrenamiento abierto o también consultivo, pero utilizando pues tecnología similar a la que estamos utilizando el día de hoy. La diferencia es que en la modalidad de entrenamiento hay mayor interacción y el grupo pues es pequeño también. Entonces en esa modalidad ustedes pueden hablar con el resto de los participantes del curso, con el profesor, pueden hacer preguntas, compartir su pantalla, es como si fuera un aula virtual y el entrenamiento se hace pues obviamente en tiempo real. Dentro de nuestros servicios están los servicios de consultoría. Entre ellos tenemos desarrollo de software a la medida e implementación de sistemas de administración de datos. Para ser más específicos, Autodesk Bolt, que muchos de ustedes lo tienen en sus herramientas de software de diseño. Entonces nosotros los podemos asesorar y prestar el servicio de implementación de manejo de documentos con Autodesk Bolt. En certificación actualmente ofrecemos dos tipos de certificación. La primera sería Certified User. Este certificado es para personas que apenas están empezando a manejar la herramienta o usuarios que acaban de salir de la universidad y quieren certificar que tienen un conocimiento sobre los programas de Autodesk. Es digamos que el certificado pues ideal para un proceso por ejemplo de búsqueda de trabajo o algo similar. Esa certificación la otorga directamente Autodesk y tiene validez mundial. Les permite utilizar los logos y el certificado en sus tarjetas de presentación, en su firma o poner el certificado en su hoja de vida. El siguiente nivel de certificación se llama Certified Professional y digamos que es la certificación más alta. Alguien que se certifique como profesional pues está validando que realmente tiene un muy buen conocimiento del programa. Implica que el usuario tenga ya experiencia real del uso de la herramienta y que es capaz de resolver problemas complejos y de flujo de trabajo complejo dentro del programa. En este caso también se les entrega un certificado directamente por Autodesk y la posibilidad de utilizar los logos en sus tarjetas de presentación, firmas, página web, donde quieran. Y además de eso van a aparecer en un listado, si ustedes lo desean, donde aparecen todos los certificados a nivel mundial con todos sus datos. Entonces van a tener una visibilidad bastante importante si de pronto están pensando en prestar servicios. Estas certificaciones se hacen de forma presencial en nuestro centro de certificación. Si ustedes quieren estar conectados con nosotros y mantenerse actualizados de toda la información que estamos enviando de este tipo de eventos, lo pueden hacer por medio de Twitter, siguiéndonos en arrobaacademia, en Facebook, en Academia, en YouTube, Academia.com y en LinkedIn, en academia.com. Si quieren pueden tomar nota y seguirnos en las redes sociales que mantenemos la información actualizada. Vamos a dar entonces inicio al webcast. Vamos a entrar en materia. Como les decía al principio, hoy hablaremos de modelos inteligentes con iLogic en Autodesk Inventor. Es un tema que podríamos llamar avanzado y el día de hoy la presentación la hará el ingeniero Luis Guillermo Campo. Luis Guillermo es ingeniero de aplicaciones de ingeniería asistida por computadora. es ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y ha trabajado en grupos de investigación de diseño mecánico. Luis Guillermo, buenos días. Entonces te doy la palabra. Muy buenos días a todos, gracias por la presentación Pedro. Vamos a iniciar. Desde mi punto de vista, la interacción con los clientes, cuando los visito y muy amablemente me abren sus puertas, me hago cuenta de que los usuarios tienen la sensación o ese sentimiento de que no explotan completamente la herramienta, de que pueden lograr hacer su trabajo de cierta manera, pero ¿para qué serán el resto de comandos? Esta herramienta tan potente sí la estoy usando completamente. Me he encontrado también con la necesidad de reducir tiempos de modelado, la necesidad de automatizar y estandarizar procesos con este mismo fin. Y ya he mencionado en algunas ocasiones, lo bueno que sería poder vincular Excel con Inventor, de manera que sean individualmente son muy buenas herramientas, pero juntas pueden ser muy muy útiles para un proceso de investigación y desarrollo, un proceso de diseño como tal. Todos estos sentimientos y experiencias van muy enfocados hacia la implementación de I-Logic. Vamos a ver qué es I-Logic. I-Logic es un componente de Inventor manejado por reglas. El mensaje aquí es cuál, si tienes Inventor tienes I-Logic, no tienes que comprarlo ni nada por el estilo, es un componente dentro de I-Logic. Las reglas determinan y controlan parámetros y valores de los atributos de diseño. ¿Cuáles atributos o cuáles parámetros son los que yo desee? Aquí se debe entender que para que una regla determine o controle un parámetro, primero se debe crear un parámetro. Más adelante vemos de qué se trata esto. Y por último, tercero, está diseñado por usuarios CAD sin mayor experiencia en programación. Nos vamos a dar cuenta que no toca escribir un código muy largo, sino que él mismo va escribiendo los códigos. ¿Qué puedo hacer con I-Logic? Con I-Logic se puede controlar, con I-Logic se puede controlar la configuración de las piezas, de los planos, de los iPad o los iEnsembles automáticamente. Modificar o leer iProperties. Un iProperties es un metadato asociado a un elemento de diseño, un componente. Puedo controlar listas de partes, puedo leer y escribir hojas de cálculo desde Inventor y puedo crear una interfaz personalizada. Un caso de éxito. La interacción con ustedes, nuestros clientes, pues Calderas JCT se descubre como una compañía ejemplar en su proceso de diseño. ¿Por qué? Por la automatización que tiene. Tiene un alto nivel de automatización y explota al máximo las ventajas que tiene I-Logic y la integración de I-Logic con Inventor. Me explico. Este es un caso real donde Calderas JCT para desarrollar el prototipo digital que tenemos en pantalla, tardaba aproximadamente nueve horas en hacer el prototipo digital y generar los planos de taller. Con I-Logic solo requiere el tiempo necesario para llenar una hoja de Excel. Esta hoja de Excel se llena con los requerimientos básicos de diseño, aproximadamente seis parámetros de diseño como tal, más la información que debe ir en nuestro cajetín como fecha, quién diseñó, quién aprobó, este tipo de información. ¿Qué tiempo será este que ellos tardan con la implementación de I-Logic? Cinco minutos. Actualmente, lo que ellos hacían en nueve horas, lo hacen en cinco minutos, llenando esta hoja de cálculo y logrando la interactividad con Inventor. Como resultado de este procedimiento, se obtiene un ensamble, un prototipo digital que acabamos de ver, treinta y dos planos de taller y la respectiva lista de datos. El tiempo es corto, hagamos ya la introducción a I-Logic. Este es un paradero de bus, es un prototipo digital didáctico con fines de enseñanza, normalmente no se construyen así. Dentro de mi entorno de Inventor normal, pues encuentro la pestaña Manax y encuentro mis componentes de I-Logic. Dentro de mis componentes de I-Logic puedo encontrar mi árbol de I-Logic. Y con él puedo lograr cosas como estas. Este es un formulario donde yo controlo la longitud del paralelo del bus, el número de parales, donde yo controlo el acabado, si tiene la publicidad o no, y él, gracias a su interacción con Excel, me genera unos costos asociados al peso, que yo los decidí, y unos costos asociados al acabado. Este cuadro de diálogo se debe a que yo estoy interactuando con Excel, entonces me pregunta que si lo deseo reemplazar, que ya existe, todo lo respectivo a guardar y actualizar el formato de Excel. Podemos ver que yo puedo controlar perfectamente mi prototipo con este formulario. Si no lo tuviera, pues me tocaba empezar a entrar en un ciclo donde quito y elimino partes, adiciono, cuando con esto, pues es un proceso totalmente automático. Vamos a ver cómo se logra esto y cómo lo podemos implementar en nuestros flujos de trabajo. La presentación está dividida en tres, una inducción, una parte de interactividad con Excel y finalmente la creación de un entorno o un formulario. Vamos a hacer inicialmente nuestra introducción a iLogic. Anteriormente mencioné que para crear una regla necesito tener un parámetro definido. Vamos a eliminar mi regla publicidad y a crearla de nuevo. Voy a parámetros y en parámetros puedo crear un nuevo parámetro. Existen tres tipos de parámetros. Un parámetro numérico, que es los que estamos acostumbrados a manejar, donde se utilizan unidades, milímetros, de volumen, de lo que sea, y a esas unidades va asociado un valor. Las otras dos, los otros dos parámetros que no utilizamos tanto son el parámetro de texto, que es una cadena, y un parámetro booleano, que es de falso a verdadero, el prende o apaga. Como para el caso, necesito prender o apagar mi publicidad dentro del paradero, pues vamos a decir que es un parámetro booleano. Nombremoslo como publicidad. Una vez nombrado mi parámetro, pues tengo la opción de decir si este es falso, a verdadero. Le decimos aceptar, y más adelante vamos a ver este checkbox para que se utilice. Una vez creado mi parámetro, yo puedo, con clic derecho, adicionar una regla. Esta regla la debo nombrar, y debo estar muy consciente de cómo nombro la regla, porque no es muy fácil cambiarle el nombre. Este es mi entorno de editor de reglas. En el podemos encontrar varias cosas. Inicialmente, mis parámetros del sistema. Son unos parámetros bastante extensos, donde cada uno se podría ver en algo así como uno de los cursos. Y podemos ver mis parámetros personalizados, o snippets. Un snippet es una biblioteca de códigos personalizados. Entonces yo aquí tengo mis snippets nuevos, y tengo una serie de códigos que posteriormente les enseñaré. También tengo mi espacio de modelo, mi árbol. Tengo mi selección de parámetros y de nombres. Y finalmente, mi espacio de edición. Dentro de mi espacio de edición, puedo encontrar mi ciclo de programación, mis palabras claves, y también puedo encontrar aquí mis operadores. Mis operadores me permiten condicionar o hacer mis restricciones, según necesiten mi proceso. Vamos a iniciar con un ciclo muy sencillo. Y como pueden ver, está diseñado para que yo tenga que escribir, y por lo tanto tenga menos alternativa de equivocarme, para que tenga que escribir lo mínimo. Una vez selecciono mi ciclo, le digo cuál es mi expresión. Mi expresión la voy a encontrar en mis parámetros de modelo, o parámetros de usuario. Como yo escribí una expresión que se llama publicidad, pues la voy a encontrar en mis parámetros de modelo. Aquí está, publicidad. ¿Qué pasa? Si mi publicidad es verdadera, entonces, él va a entrar en una acción. ¿Qué acción quiero que sea? que aparezca esa calcomanía que hay acá. Entonces, como quiero activar una función, pues vamos a mi sistema, y vamos a buscar cómo se activan mis features. aquí está. Le digo que es activa. ¿Cuál? Mi calcomanía. Por acá la tengo en mi árbol. Dical 4. Le doy click. Ella no tiene parámetros de asociación, no me va a mostrar ningún parámetro, pero si me va a mostrar un nombre, selecciono en mi pestaña Names, y una vez selecciono mi pestaña Names, ya la tengo en mi código. Si la publicidad es verdad, pues, yo quiero que también lo sea mi calcomanía. Es importante siempre indicar qué pasa si no lo es. Si no lo es, esta calcomanía de aparecer en una posición contraria. Y finalmente, pues, siempre debo cerrar mi ciclo o mi código de programación. Vamos a probarlo. Ya quedó aquí mi regla publicidad y una forma fácil de probarla es ir a parámetros, buscarla y cambiarla. Normalmente me encuentro este problema. En parámetros de usuario no está mi regla publicidad. Lo que pasa es que yo puedo crear filtros y en ese momento tengo filtrados mis parámetros de usuario clave. Yo puedo decir que me los muestre todos. ir hasta donde está publicidad, determinarla como clave y decirle que me muestre únicamente los que son claves. Ya lo encuentro. Le puedo decir que es falso y él automáticamente pues me toma la acción o la regla que le que le indico. Ya creamos una regla donde podemos quitar sustraer mis partes de mi prototipo digital. Vamos a ver una regla de tipo restricción donde toma una acción según una indicación que yo le dé. para el caso es el mismo sitio que mencioné ahora un if y le digo si mi longitud la cual encuentro en mis parámetros de modelo es mayor que 500 milímetros la longitud del paradero del bus entonces mi número de parales que son estos siempre deben ser igual a 4 y además la 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 banca que yo tengo acá debe desaparecer esa es una condición que yo quiero establecer simplemente en caso contrario recuerden que siempre debemos decir que pasa en caso contrario la banca siempre tiene que estar de donde sacamos cada una de esta de esta información pues siempre la banca la puedo encontrar en mi árbol de operaciones y así la nombre banca y mis parámetros activos o no activos los encuentro aquí en mis en mi lista de sistemas cuando yo tengo una una longitud mayor a 500 milímetros quiero que me salga un mensaje el mensaje que yo quiero ejecutar es este con este título los mensajes yo los puedo encontrar lista de mensajes mostrar escribo mi mensaje y le pongo un título vamos a probar la regla las reglas pueden correr con clic derecho correr o las voy a dar al parámetro si mi longitud del parámetro del bus es 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 5100 me sale un 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 mensaje diciendo tamaño atípico es atípico esa dimensión se sale en los estándares como yo lo determiné yo puedo determinar cualquier tipo de mensaje le digo que si y cambia a 4 parámetros como yo lo determiné y mi longitud son de 5100 milímetros para mostrarles como funcionan los snippets voy a eliminar esta regla y les voy a enseñar a manejar la biblioteca vamos a adicionar una nueva regla llamémosla color ya entro otra vez a mi editor de reglas y voy a mis snippets personalizados yo los nombre nuevos y dentro de ella hay un snippet llamado color decido darle doble clic y ya encuentro mi ciclo este ciclo es un select case en el cual yo menciono que si mi parámetro color que lo tengo aquí en mis usuarios de parámetros y lo cree por mi editor de parámetros está en verde mi IPROPERTY PARCOLOR que la encuentro aquí en mi sistema en IPROPERTIES aquí encuentro muchísimas IPROPERTIES y si no las puedo crear posteriormente vamos a ver cómo se crea una en el caso de ser verde pues PARCOLOR es igual a un color TITANIUM que pasa en este caso yo puedo escribir cualquier cadena de caracteres acá pero lo importante es que finalmente mi IPROPERTIES PARCOLOR se encuentra dentro de mi biblioteca de apariencias aquí en esta parte de arriba mi IPROPERTIES va a encontrar un color que corresponda exactamente a ese nombre de igual manera cuando el mi variable de color sea gris mi IPROPERTIES PARCOLOR tiene exactamente este nombre que es el mismo que en nuestra biblioteca de apariencias finalmente me cago mi sitio y le digo ok ya se me ha creado una nueva regla utilizando un snippet personalizado vamos a probarla y probándola también vamos a mencionar como se creó la regla el parámetro ese parámetro se utilizó aplicando o adicionando un texto vamos a llamarlo color 1 ese color 1 le puedo hacer un multivalor que es una lista de valores a los que yo puedo asociar el parámetro entonces le puedo decir que azul yo puedo indicar cualquier tipo de caracteres como quiera una vez indicado le doy adicionar y el se genera un multivalor en el cual yo puedo seleccionarlo posteriormente vamos a ver que pasa con mi color actualmente está en verde y lo quiero poner gris automáticamente mi color va a cambiar aplicando esta regla ya hemos creado tres reglas y hemos mostrado nuestro entorno ya más o menos sabemos identificar donde encontramos los parámetros de iLogic como creamos una regla y como es nuestro editor de reglas ahora vamos a la segunda parte donde vamos a aprender a vincular Inventor con Excel yo tengo creado un archivo de Excel dentro de la misma carpeta que tengo el plugin eso es importante porque de esa manera él puede ubicar fácilmente mi archivo de Excel dentro de mi archivo de Excel tengo tres reglas que vamos a manejar tengo una regla que me dice mi property peso o masa y me lo escribe en mi hoja de Excel a ese peso yo le tengo un costo estimado que es una variable que yo debo ingresar y finalmente tengo una multiplicación esa multiplicación la voy a llevar de nuevo a Inventor de manera que no me toque siquiera entrar en Excel sino que desde Inventor pueda leer el valor una segunda acción es crear una property personalizada de quien revisó y finalmente vamos a encontrar unos costos asociados al acabado me explico en el caso de ser mi acabado gris puede ser una pintura al horno que tiene un costo de transporte adicional porque en este caso supongo que el horno no lo tengo en mi planta tiene un costo asociado de operación y un área específica según los cambios que yo haga mi prototipo digital y finalmente tiene un costo por proceso de igual manera me puede pasar con mi color verde si mi color es verde puedo hacer un pintado con Wasp Primer y una vez pintado con Wasp Primer pues mi costo de transporte es cero y por tal motivo mi costo de proceso es menor vamos a ver como logramos la interactividad con Excel y como Excel puede ubicar en celdas valores y seleccionar si es gris o verde y de acuerdo a eso dar un costo final procedamos mi primera regla es la del costo asociado al peso para poder tener en mi celda un peso pues primero debo crear mi parámetro peso este es un parámetro numérico el cual lo puedo asociar con mi I Properties Mass una vez tengo este parámetro y lo asocio a la masa de prototipo digital puedo ir a go excel.open aquí tenemos todos los comandos que se pueden manejar con Excel y inicialmente vamos a abrir el archivo de Excel vamos a nombrar el archivo de Excel para el caso es costo para aero del bus y mi hoja es la hoja 1 posteriormente asignamos a una celda un valor el valor espeso y mi celda es la columna A con la fila 2 finalmente tenemos que nuestro peso es asociado a esta columna fila 2 posteriormente necesitamos un costo el costo también es un parámetro de usuario creado como les mostré en manage y a mi costo voy y leo de mi fila de Excel de mi celda de Excel pero ¿dónde voy a leer? voy a leer en este archivo en esta hoja y precisamente en esta celda en la columna C mi fila 2 como pueden ver yo puedo leer y escribir de diferentes archivos por lo tanto siempre debo indicar el nombre de mi archivo de Excel finalmente guardamos y cerramos debido a que yo le elijo guardar y cerrar cada vez que haga un cambio él me pregunta ¿debe sea guardar aquí mismo? este archivo ya existe y si no pues lo reemplazo vamos a probar nuestros costos le puedo correr él me dice que este archivo ya existe y voy a tener unos nuevos costos asociados estos costos cambian si yo cambio mi peso finalmente vamos a enviarlos todos en conjunto mi regla de quien revisó vamos a chequearla pues inicialmente siempre tenemos que abrir el archivo de Excel direccionarlo con mi nombre mi hoja y tengo un parámetro creado entre mi user parámetro y le decimos que vamos a Excel a este archivo a esta hoja y lea esta columna y esta fila una vez hecho esto pues aquí encuentro en mis ayudas de Excel como hacer una como hacer una iProperty personalizada voy a custom y una vez estoy en custom yo puedo decir que mis valores de properties personalizados puedo decir que quien revisó sea igual a mi parámetro revisó vamos a chequear como cambia esta regla si yo cambio mi nombre el nombre de quien revisó por ejemplo el de mi compañero que hizo la presentación y lo grabo yo puedo ir perfectamente a Inventor buscar mi iProperty encuentro mi lengüeta custom porque en mi ciclo le dije que personalizado y puedo leer quien revisó yo debo correr mi regla para poder actualizarlo y mirar que efectivamente la última persona que revisó sea mi compañero Pedro Pablo es importante correr las reglas o indicarle a las reglas cuando deben correr para poder mantener actualizado mi proceso de iLogic vamos a continuar con mis costos de acabado este es un ciclo un poco más extenso pero inicia con uno que ya habíamos explicado un select case el selecciona mi color y a ese color le da de mi biblioteca de apariencias una property y posterior a esto pues yo debo así como siempre abrir Excel y posterior a abrir Excel pues le digo que asocie un valor de área el valor de área se hace igual que como creo mi valor de peso debo crear un parámetro de usuario y a ese parámetro le asocio mi property de área finalmente para poder hacer que Excel encuentre mi fila gris o mi fila verde y según la fila en la que se encuentre darme un valor final del proceso yo debo establecer primero un parámetro fila posteriormente a establecer mi parámetro fila debo activar go Excel punto find row que lo encuentro en mis ayudas del sistema y le debo decir el nombre de mi archivo la hoja de mi archivo y la columna que quiero que me corresponda si esta columna color me corresponde el caso que mencioné inicialmente el de acuerdo a la que encuentre ver una fila le digo igual color es el color es el que mencioné arriba y más coger si mi color es gris o verde y según la elección que yo esté en la roja un resultado un costo asociado a mi proceso para que me arroje este costo yo debo leer en mi archivo de Excel mi o 1 la fila j y el número de filas asociado sea 2 o 3 según el color en el cual me encuentre eso lo podemos ver y lo podemos chequear finalmente con mi creación de formulario esa es la parte final y donde concluimos y aprendemos a crear un formulario o un entorno una vez creadas todas mis reglas yo puedo crear un formulario donde chequee todos los parámetros y pueda configurar realmente y mostrar la inteligencia que tiene iLogic y la facilidad de uso esa regla las puedo correr con mi formulario o las puedo correr cuando yo determine que lo hagan me explico si yo quiero que una regla me corra al abrir un nuevo documento pues la selecciono acá o después de de abrir el nuevo documento o antes cuando se cierran los documentos cuando no hay property cambia yo le doy clic derecho selecciono mis reglas y por ejemplo yo le puedo decir que quien revisó cuando no hay property cambie de igual que yo puedo dar mis costos de acabado y mis generales de manera que esta regla borra automáticamente el derecho que se ejecute de esta manera yo me despreocupo de en que momento puede correr una regla y en que momento no como podemos ver pues iLogic tiene un campo de acción muy grande y en esta hora del webcast no podemos como atender y entrar a mirar todo su contenido esto se hace más profundo cuando uno está en un curso o algo así yo tengo dos pestañas tengo mi pestaña de formatos específicos para mi proyecto o global los globales se van a ejecutar en todos los proyectos que yo ahora invento para el caso hagamos uno específico yo le puedo decir adicionar formulario y cuando yo adiciono el formulario pues esta me sale mi previsualización y dentro de mi previsualización yo puedo alterarla yo puedo decirle que este sea mi paradero de bus y este es mi título y yo puedo decirle que mi botón no sea down sino que yo quiero tener una serie de comandos donde le diga ok apply o cancelar para mi formulario puedo adicionar cualquier tipo de elemento de destacada herramientas para el caso voy a formar dos grupos los arrastro hasta mi formulario y un grupo va a ser enlace o sea o sea a la geometría y a la constitución de mi prototipo digital y el segundo grupo va a ser respectivo a mis costos mis costos asociados al peso y asociados al acabado como ya tengo mis dos grupos establecidos pues yo adiciono a cada grupo una fila y cada fila va a corresponder a un parámetro para mi grupo de constitución voy a tener cuatro parámetros que quiero involucrar el mensaje con con mylogic y con inventores no la pregunta no es como se no es si se puede sino como se hace entonces en este caso pues voy a hacerlo de esta manera y voy a asignar mi longitud del paradero del bus mi número de parales simplemente es arrastrar mis parámetros al componente fila y ellos se van adicionando al formulario finalmente para mi grupo en la misma fila voy a adicionar costo y el acabado de costo tenemos un formulario inicial de este tipo yo lo puedo personalizar un poco más de manera que puedo entrar a cambiar títulos tipo de letra forma de ingresar mis parámetros y mis variables y eso es lo que vamos a hacer a continuación mi longitud de paradero del bus considero que está bien como está una medida mis números de parales yo no quiero ingresarlo de esa manera sino que quiero ingresarlo con un slider ya lo tenemos que pasa que en mis reglas yo no consideré si mis parales eran era uno que podía pasar es ilógico que mi paradero del bus tenga un solo paral pero de aquí lo puedo controlar como lo puedo controlar diciéndole que mi valor mínimo sea 2 que mi valor máximo sea 6 y que suba de uno en uno automáticamente el se actualiza vamos a proseguir con mi color yo no quiero que mi publicidad yo no quiero que me diga falso o verdadero sino que quiero que sea algo más bonito podemos poner una checkbox ya tenemos nuestra publicidad con un checkbox donde se activa o se desactiva finalmente pues mi color quiero si quiero seleccionarlo de esta manera y mis costos asociados debo leerlos de esta manera le decimos ok y ya tenemos nuestro parale el ejecuto y si le damos clic derecho podemos eliminar copiar para otro proyecto como queramos vamos a chequear las reglas relacionadas o asociadas a costos aquí vemos ver que si yo aumento mi número de parales aumenta mi masa y si aumenta mi costo asociado al peso que es este debe aumentar ya corrió mi regla yo me doy cuenta que está interactuando con excel porque me está preguntando que si deseo cerrar reemplazar el archivo cualquier tipo de cosas de estas que le salen y veo que aumentan mi número de parales y que efectivamente mi costo asociado al peso aumenta y mi costo asociado al acabo yo lo relacioné con mi variable color yo lo puedo relacionar con las variables que necesite si mi color cambia a gris esto implicaría que tengo un proceso adicional y tengo unos costos de transporte asociados por lo tanto debe ser más cara nuestra estructura para si mis costos si mis acabados pasan a tener un color gris de esta manera podemos trabajar automatizando nuestros proyectos y cuando visito a Calderas JST me doy cuenta de que ellos trabajan de esta manera con la filosofía de que hago una cosa bien hecha la automatizo y la replico en el tiempo permitiéndome tener un excelente proceso de diseño esto es todo por hoy le paso la presentación a mi compañero Pedro Pablo él nos concluye Luis muchas gracias muchas gracias por la presentación ojalá a todos les haya les haya gustado en todo caso el tiempo es corto para un tema tan extenso y tan especializado los invitamos pues como a profundizar a profundizar más adelante con un entrenamiento ya les voy a dar la información por ahora entonces estén atentos a los siguientes webcasts esta primera temporada ya solo le faltan le faltan dos webcasts el siguiente es el 25 de abril el 25 de abril y es de simulación y elementos finitos con inventor profesional y el 9 de mayo estaremos hablando de AutoCAD Electrical luego de terminar este par de webcasts que quedan pendientes entonces haremos una nueva programación de los siguientes temas si ustedes tienen sugerencias nos pueden escribir por correo electrónico y con muchísimo gusto lo vamos a considerar si ustedes desean entonces profundizar en iLogic el próximo 24 de abril iniciaremos un curso en modalidad en línea ese curso tiene una duración de 16 horas y el instructor será el ingeniero Sergio Durán si quieren más información pues pueden buscar información del curso en academia.com o escribirle a milena.cordo.com muchas gracias a todos al final cuando ustedes cierren la sesión del GoToWeinart les va a aparecer una pequeña encuesta yo les pido el favor que la llenen para nosotros es muy importante tener su retroalimentación y qué concepto tuvieron del webcast para cada vez hacerlos mejor que tengan un feliz día nos vemos entonces dentro de dos semanas en el webcast de simulación en Inventor que tengan un feliz día mejor